bienvenidos hoy en nuestra serie de casos preguntas y respuestas vamos a ver qué usar y daremos algunos tips importantes de qué prendas o qué usar en determinadas ocasiones que suelen ser ocasiones muy importantes y en las cuales solemos tener muchas dudas así que veamos primero tener en cuenta que estas son sólo algunas sugerencias puesto que lo que usemos en cada ocasión está determinado por muchas cosas como el clima la estación el momento del día nuestra personalidad nuestra tipología y muchas cosas en todo caso hay cosas que se mantienen y algunas detalles que podemos tener en cuenta primero veremos que usar cuando hay un código de vestir esto es cuando tenemos por ejemplo un evento de etiqueta en estas ocasiones son permitidos los colores fuertes podemos llevar a las llamativas y todo tipo de brillo y adornos en el caso de los hombres en los eventos de etiqueta generalmente se les solicita que vayan con smoking y en las mujeres se espera que el vestido sea largo o en ocasiones puede ser vestido de coctel tratar de elegir vestidos en otros tonos diferente al negro ya que es el vestido más usado y probablemente habrán muchas otras mujeres o chicas con el mismo tono entre las variaciones de los eventos de etiqueta encontramos los eventos de corbata blanca que son vestidos de fiesta el formal que es lo mismo que se denomina de etiqueta tenemos el de etiqueta creativo esto quiere decir que es un evento temático y aquí hay que ser muy sutiles ya que aunque es un evento con tema es un evento temático lo ideal es no vernos disfrazados en cuanto a ropa de cóctel cuando la etiqueta es de coctel se espera que el vestido sea corto aquí podemos usar diseños más divertidos podemos usar zapatos altos y también alhajas llamativas en este sentido son muy populares los anillos de cóctel aquí podemos ver algunas variaciones como son etiqueta opcional informal y semi informal pero vemos que casi no hay variaciones significativas entre estos tipos de eventos tenemos el informal elegante en este caso podemos decir que los looks con pantalones son aceptables pero de ninguna forma que sean jeans podemos usar blusas con diseños informales alegres pero no están permitidas las camisetas aquí podemos encontrar algunas variaciones como informar arreglado que es similar a e informar elegante tenemos informal festivo esto quiere decir que es temático y tenemos informal de negocios en este caso lo que hay que tener más presente es que las blusas no deben llevar escotes pronunciados y tenemos finalmente en este de eventos tenemos informal en este caso de informal quiere decir que podemos usar lo que queramos aquí si podemos llevar cualquier prenda que consideremos y que nos quede bien pasemos a que llevar para viajar en avión en estos casos lo mejor es evitar las sudaderas en estos entornos son muy bien vistos los cardigans de cachemir y las bufandas de cachemir también son unas prendas muy vestidoras para este tipo de ocasiones según el clima también puede ser un impermeable liviano o una chaqueta no olvidar un bolso grande y anteojos de sol por medidas de seguridad siempre son aconsejables los zapatos de tacón bajo veamos ahora que llevar para la primera cita en estas ocasiones lo ideal es llevar algo medianamente sobrio escotes o no llevar escotes o muy poco pronunciados hacer mucho énfasis en las telas podemos llevar seda cachemir angora o cualquier tela que se vea muy bien al tacto en estos casos también es muy importante la ropa interior llevar una ropa interior que dé mucha seguridad veamos ahora que llevar para conocer a los padres del novio o posibles suegros para esta ocasión también recomendable cero escotes o escotes muy sobrios nada de prendas que dejen ver lencería por ejemplo es el momento ideal para ser un poco conservadoras funcionan bien las faldas a la altura de las rodillas pantalones rectos o de piernas anchas funcionan también los cardigans y en general prendas que tengamos clásicas poniendo un poco de estilo o de énfasis en la cartera el collar o el reloj pasemos ahora a qué usar en una entrevista de trabajo esta también es una ocasión para ser un poco conservadoras en general y sobre todo con los escotes funcionan muy bien las faldas de tubo y las camisas abotonadas también zapatos de tacón medio y alto dependiendo de la estatura pero pues también depende mucho del tipo de trabajo si es más formal o si podemos usar una camisa más de moda aquí también podemos usar lo mismo un traje si es necesario el traje llevamos un traje formal y ponemos un cierto toque de nuestro estilo en los accesorios sin que sean demasiado llamativos veamos ahora qué llevar en una boda lo primero y más obvio es no ir vestida de blanco puesto que competiríamos con la novia hay que considerar si la boda es de noche si es en la ciudad si es campestre pero generalmente la vestimenta es para un evento de etiqueta si es una boda de día por ejemplo en un clima cálido podemos usar una solera coqueta si es en un club de campo podemos llevar una camisa sencilla con accesorios y cinturones estampados pasemos a uno importante cómo vestir cuando estás embarazada aquí puedes poner mucho énfasis en las alhajas usar en todos los estilos colores y que sean muy divertidos también brazaletes aros collares y todos estos elementos que te hagan ir con estilo pensar que ya no se usan tanto esas esas prendas anchas para ocultar la barriga ya que eso solamente da más volumen a la figura puedes usar suéteres de cachemir si es en clima frío o camisetas de algodón si estás por ejemplo en verano también puedes optar por unos jeans de maternidad que te harán ver muy moderna tener en cuenta que sean cómodos y que sean ajustados en las caderas y muslos y más anchos a la altura de los tobillos para equilibrar la zona de la barriga y pues muy recomendable dejar de lado un tiempo los tacones altos ideales los zapatos de tacones bajo estilo ballet o cualquier estilo con el que te sientas cómoda y bueno esperamos que estas recomendaciones y tips te sean muy útiles y hasta aquí el tema de hoy si te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos envíanos tus preguntas tus casos tus inquietudes sobre belleza moda y asesoría y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos preguntas y respuestas en la caja de descripción encontrarás toda la información así también como todos nuestros recursos en asesoría de imagen los datos de la campanita si aún no lo has hecho para conocer más